Consigue prácticas remuneradas en el extranjero con el plan de movilidad de la Cámara de Comercio. Si tienes menos de 29 años y has terminado la carrera, puedes ser beneficiario y aplicar a ella. Recibirás una remuneración entre 2.000 y 4.000 euros, dependiendo del país de destino. Si has terminado la carrera y no sabes qué hacer o tienes menos de 29 años y buscas prácticas remuneradas que sean fuera de España, entonces esta beca te puede interesar. Además de otros portales donde puedes encontrar ofertas de prácticas que también pueden servirte, no solamente con la beca. En este vídeo voy a hablar sobre cómo conseguir la beca, cuáles son sus requisitos, mis primeros pasos, mi experiencia, algunos consejos y cómo conseguir empresa. Pero antes que nada soy Elena y conseguí la beca a los añitos, en el 2019. Yo fui a trabajar como fotógrafa en una agencia de modelos en Tallinn, Estonia. La verdad es que fue un antes y un después profesionalmente, ya que mi visión y portafolio como artista cambiaron. Realizaba editoriales, sesiones de fotos, desempeñaba diferentes roles de una agencia. Fui a fotografiar a Fashion Week. En definitiva fue una muy buena oportunidad. Es una beca, una ayuda económica dirigida a los jóvenes entre 18 y 29 años para que realicen las prácticas en empresas de la Unión Europea. La duración suele ser de 3 a 6 meses, depende de ti. Y la cantidad de dinero total depende del país de destino al que tú decidas. Hay 3 niveles según el nivel de vida de cada país. Por ejemplo, si decides irte a Francia, entonces recibirás la mayor cantidad de la beca, porque allí tienen un nivel de vida muchísimo más caro. Pero sin embargo, si decides irte a Polonia, que está entre el último nivel, entonces sería el mínimo. Tiene entre 18 y 29 años y estar inscrito en la Garantía Juvenil. Es una iniciativa cuyo objetivo es ayudar a los jóvenes a encontrar empleo. Tienes cursos gratuitos, ayudas económicas para becas, como esta en este caso, o ofertas de empleo. Lo cual significa que si tú estás trabajando actualmente, no podrías darte de alta y por lo tanto tampoco podrías ser beneficiario de esta beca. Tienes que estar en posesión de un título universitario. Da igual lo que hayas estudiado, no importa y no depende. Sí que es verdad que la empresa tiene que estar relacionada más o menos con lo que tú hayas estudiado. Aunque yo creo que si todo está argumentado, porque por ejemplo, si tú has estudiado turismo y allí en las prácticas has encontrado la empresa, pues que no tiene nada que ver, ¿no? O no está relacionado. Pero tú en un futuro, pues tienes otro plan en el que sí que te sirve lo que has estudiado o lo que vas a aplicar y lo que ellos te van a enseñar. Es decir, que tú demuestres que no vas a estar desperdiciando el dinero, que vas a aprovecharle el tiempo y que realmente te va a servir. Yo creo que sí, que sería posible y que no habría ningún problema. La visita también es el título del B1 en inglés o del idioma de destino al que tú te vayas a ir conforme vayas a estar defendiéndote allí. Y aunque hay excepciones, no sé exactamente si es que tú ahora mismo estás cursando el idioma o has pasado muchos años fuera y dominas el idioma, pero no tienes un título explícito oficial que dice que tienes ese nivel. Yo creo que habría que profundizar más preguntando a ver cuáles son esas excepciones. Así que el B1 del idioma no sería un requisito indispensable. Sí que es un requisito, pero no es 100% que tienes que tener el título. No haber sido beneficiario de esta beca anteriormente, porque si no, yo aquí también estaría contigo, aquí, otra vez pidiendo la beca. Segundo paso. Empieza a buscar ya empresa. De verdad, yo creo que es la parte que más tiempo me llevo y la que más cuesta. Si lo primero de todo es contactar con tu cámara de comercio para ver si puedes darte de alta en la garantía juvenil, reúnes los requisitos, entonces ya ponte a buscar empresa. O incluso si no vas a apuntarte a esta beca porque no tienes un grado o ya tienes más de 29 años o no puedes porque estás trabajando, no pasa nada, porque en los portales de prácticas que voy a decir de continuación hay empresas que pagan por las prácticas, entonces podrías ir sin beca. Vale, pero ¿dónde encuentro las prácticas? Hay diferentes páginas web donde hay un montón de ofertas de diferentes empresas de toda Europa. Las que más estuve usando son estas, pero si conocéis algunas más, ponedlas en los comentarios, porque así pues todos los vemos. La primera sería Erasmus Interno. Está genial porque puedes filtrar según tu especialización o los intereses que te gustaría y te ponen una descripción de lo que están buscando y cuál es la empresa. La cámara de comercio también tienen ofertas de distintas empresas, aunque para ser sincera no son muy allá, hay muy poca opción. Pero a lo mejor a ti te pueden encajar. LinkedIn me parece una red social brutal, brutal para hacer networking. Y para encontrar trabajo. Vamos a LinkedIn, a la pestaña de empleos, y ahí escribimos Interships, que son prácticas. Una vez allí podemos filtrar según el país de destino donde nos gustaría encontrar las ofertas. La última opción sería que busques la empresa por tu cuenta, que de hecho es lo que yo hice. Yo me pasé, no os engañen, yo me pasé entre dos y tres meses haciendo entrevistas y buscando empresa. Por eso os digo que el tema de buscar empresa es difícil, pero también es verdad que no sabía lo que sé ahora. Y hacía cosas que ahora las miro y digo, normal, normal hija que no te contestará. Vale, ¿y cómo lo hice? Vale, pues antes de todo tienes que tener muy claro qué es lo que quieres. En una hoja escribe palabras clave del puesto que te gustaría desempeñar, las funciones que te gustaría hacer. O si tienes una idea ya de sí o sí, cuál es la empresa que quieres, entonces ponte a buscarlas. En mi caso, yo sabía que quería trabajar como fotógrafa, directora de arte, una agencia de modelos, una agencia de marketing, una productora. ¿Qué hice? En Google empecé a buscar mejores agencias de modelos en Italia, mejores agencias de modelos en Europa. Entonces todas las que me iban saliendo, las iba guardando en un Excel maravilloso, que tengo ahí una recuperación de datos, en las que ponía el nombre de la empresa, correo, si estaba enviado o no, algún dato característico de un trabajo que hayan realizado, que te haya llamado la atención o que te guste, porque al final es eso, o sea, tú tienes que empezar ahí a estar horitas delante del ordenador buscando qué empresas te gustan, con cuál te sientes más identificada, porque ya que vas a estar haciendo prácticas y que es una muy buena oportunidad de que te conozcan y que en el futuro te puedan contratar o no, entonces por eso no lo eches a voleo, esta, esta, no, o sea, algo realmente que tú vayas a estar a gusto y que sientas que vas a aprender y que te va a aportar. Lo del dato característico de algún trabajo suyo es porque, señores, los correos hay que personalizarlos, en serio, no tienes que hacer un copia de pega y difusión, porque eso dice mucho de una persona, que no has invertido tiempo ni te has molestado en investigar de su empresa. O sea, yo hice eso y no me contestó ni el tato, o sea, de 50 correos que envié a lo mejor así me contestaron dos, diciéndome que no aceptaban en prácticas o lo que fuera. Así que os voy a enseñar un ejemplo del correo que yo envié y del que me terminaron contratando en la ciencia de modelos que yo estaba en Tallinn. Este correo no está bien estructurado y es un mal ejemplo, aunque quería enseñaroslo igualmente para saber qué es lo que no tenéis que hacer. Por ejemplo, la estructura no está clara, ya de primeras duelen los ojos, no es un saludo cordial, tampoco estoy explicando bien las cosas y está todo mezclado, al igual que no hay una llamada a la acción. Y esta es la estructura del correo que yo escribiría ahora. Un saludo cordial y he investigado el nombre de la persona que está al cargo. Una presentación sobre vosotros, qué hacéis y en qué es lo que estáis interesados. Un dato característico de su empresa, deberíais incluir vuestro porfolio, una muestra de vuestros trabajos y adjuntar vuestro currículo y decirles el valor que podríais aportarles a ellos y lo que os gustaría aprender. Por último, una llamada a la acción preguntando qué día les viene bien hacer una reunión para poder hablar mejor de lo que podéis ofrecer y sobre la beca. Creo que el tema de cómo conseguir empresa es mucho más extenso y me daría para otro vídeo, pero creía que este vídeo sobre todo fuera sobre la beca del plan de movilidad. Pero si os ha quedado cualquier duda o se me ha pasado decir algo, me lo podéis preguntar en los comentarios o decírmelo por mensaje privado, no me importa, que te lo conteste bien para el canal. Espero que os haya gustado y que os haya aportado. Si conseguís la beca, por favor decídmelo porque me encantaría saberlo y por supuesto así tengo una excusa para ir a veros. Muchísima suerte y nos vemos en el próximo vídeo si hay.